la policía la policía la policía lo que escuchan son dos imitadores la acción no para en división rival con este nuevo partido está deseando saltar al campo el Black Cash que se medirá el Rockes hola Manolo pues solo espero que este no sea el típico amistoso Soso y tengamos algo de emoción Rashford el Rockes quiere embotellar al rival le dice que por aquí no y recupera la pelota ataque cortado Callejón Marcos Llorente Rashford se puede poner por delante y ahí está el primer gol del partido se nota que tenía ganas de marcar que poco han esperado gol del equipo visitante abre el marcador con este tanto 1-0 con el 22 Marcos Llorente Marcos Llorente ojito que el rival del Black Cash está replegando más de la cuenta agua la pelota se va Marcos Llorente intersección también medida Dembélé creo que va a enviar un centro al área Dembélé puede haber segundo remate mira Paco que parada acaba de hacer que hasta el banquillo le aplaude no me extraña porque le acaba de salvar el pellejo a todo su equipo con un paradón Dembélé Dembélé se prepara para centrar la despeja Jiménez Frenkie de Jong Rashford se acerca al área peligrosamente el Rocket no ha conseguido controlar el esférico ahí tenemos a De Jong Marcos Llorente Valverde William no puede fallar ese corte ha salvado al equipo Callejón Callejón Rashford Coutinho Marcos Llorente De Jong está atravesando todo el campo buscando la meta contraria Taque Cubo impacta en el contrario nada 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 no deja pasar ni una Dembélé que gran oportunidad Marcos Llorente le dio bien y pudo interceptar sigue progresando Callejón está en la tuya el portero ha estado espectacular en esta acción esa parada puede ser fundamental para el equipo un corner de manual el cancerbero mete los puños Marcos Llorente Dembélé regala el cuero y el Black Cash que sube sube y sube que decía Nacho Cano Valverde desvía la pelota en línea le ha levantado el banderín indicando Orsay Coutinho balón para Callejón Rashford no encuentran el hueco pero siguen tocándola ahí acaba la posición Marcos Llorente que buen corte de balón será saque de banda el pase es interceptado que mala actitud en defensa a ver que se saca de la manga Dembélé Marcos Llorente la bloca y evita segunda jugada se está acercando con peligro Rosford tiene la pelota Callejón lucha la pelota y la gana hasta aquí los primeros 45 minutos en el Bernabéu le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre Paco hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir y la puso en el Bernabéu y la puso El rocker tiene 45 minutos por delante para llevarse el triunfo. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. José Callejón. El portero la toca y el balón se va al palo. Su empeño tiene recompensa. Por cierto Manolo, menudo paradón se ha sacado el portero de la manga antes. ¡Rasford! Así se juega bien al fútbol, sí señor. Coutinho. Marcos Llorente. ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡Dijon! Intenta robar y lo consigue. Dembélé. ¡Rasford! Le llega Callejón. Marcos Llorente. Esto es jugar al fútbol y lo demás son tonterías. Puede ser gol. Y la defensa ataca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. ¡Lenglet! Marcos Llorente. ¡Frenkie de Jong! ¡Frenkie de Jong! ¡Chuta a William! ¡Bloquea bien! ¡Ahí termina la jugada! ¡Se escapa hacia la portería! ¡Regresan a la carga! ¡El peligro se aleja de la portería! ¡Está muy presionado! ¡Portu! ¡Ojito que el rival del Blazka se está replegando más de la cuenta! ¡Coutinho! ¡Rasford! ¡Coutinho! ¡Dembélé! ¡Se disponen a sacar desde la banda! ¡Está el estadio quebrado a ver si el árbitro toma nota y acaba con estas interrupciones! ¡Bastante tiene la gente con el resultado como para que anden perdiendo tiempo, Manolo! ¡Buena entrada y manda la pelota fuera! ¡Tiene espacio para enviar el centro! ¡Marcos Llorente! ¡Lo veo bloqueado Paco! ¡Pero con ganas de crear peligro! ¡Despeja contundente! ¡Uy, uy, uy! ¡Me juego lo que quieran! ¡A que va a montar la contra! ¡Pinta cada vez más feo para el portero González! ¡Dijon! ¡Chapó por la virguería! ¡Impacta en el contrario! ¡Fuera ese pase ha salido! ¡Mendy! ¡Mendy! Joe Félix, preparando una posible estocada del Black Card, aleja el cuero del área, ojito que le corta en el paso y puede en contra golpear. ¡Jalo Sancho! ¡Jugadón individual de Higuaín! ¡Esto huele a gol de Callejón! ¡Asenjo me tiene sin problema! ¡William! ¡Falla el paso y lo recupera el rival! ¡Pipita de Higuaín! ¡Se lleva la bola el Black Card! ¡Apenas 10 minutitos para el final y parece que solo contra el portero! ¡Seguro que esta vez sí! ¡Qué gran entrada pero esto sigue! ¡La podía dejar pasar ese balón! ¡De John! ¡El córner puede ser el último cartucho para empatar! ¡Magnífico saque! ¡El portero no se anda con Chiquita! ¡Y mete los puños! ¡Como Cassius Clay! ¡El portero consigue agarrar el balón! ¡Callejón! ¡Pipita de Higuaín! ¡Pelota para Coutinho! ¡Si llega a pasar igual estaríamos cantando un gol clave! ¡Esta jugadita tiene buena pinta! ¡Queda poco tiempo pero tal vez! ¡La para pero sigue la jugada! ¡Vinicius! ¡La retrasa ahora! ¡Consigue interceptar el disparo! ¡Apenas estamos viendo diferencias en el campo y estos últimos minutos prometen ser emocionantes! ¡Navas! ¡Jo Félix! ¡Harto! ¡Roba y puede marcar! ¡Y gol! ¡Empat en el último suspiro! ¡Mira, mira! ¡Eso es como que te roben la cartera y se fundan tu tarjeta de crédito en menos de un minuto! ¡Qué despropósito de gol! ¡Ya no queda nada para el final pero lo siguen intentando! ¡Sólo les sirve la victoria! ¡Pues nos iremos para casa con Tablan! ¡Y aquí nadie parece del todo contento! Demostrado una vez más, nunca hay que desfilar antes de tiempo cuando tu equipo gana solo por uno porque luego te dan la apuñalada. ¡Marco Llorente! ¡Gracias! 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 Sme a bello! ¡S системen!